La verdad totalmente orgullosa y feliz por haber sido seleccionada para representar a todos mis colegas, los docentes, en este reconocimiento a nivel nacional como maestro ilustre de la provincia. Yo me inicié capacitando en informática en distintas instituciones donde gestionamos proyectos a través del Ministerio de Educación avalados por el Ministerio con este puntaje docente. Así me inicié y luego ingresé al plantel docente en determinadas instituciones y actualmente estoy trabajando en la Escuela de Comercio José Manuel Estrada 5003 de Metán, en el Instituto Superior Juan Carlos Dávalos 6021 y en el Bachillerato Salteño para Adultos 7075. La verdad que fue una sorpresa porque recibí un llamado telefónico de Nación donde me informaron que había sido seleccionado mi currículum propuesto por supervisión para representar a la provincia como maestro ilustre. Porque la educación es eso, dar al otro lo que a nosotros nos apasiona. En este caso nos apasiona el conocimiento. Y como dijo un gran físico, las experiencias es el conocimiento, el resto es información. Gracias. Gracias.